Recuerden el barbero, un vecino, el señor Luis Enrique Germán, un hecho que ocurrió el domingo en Villajuana, él estaba comprando un colmado, vino un bandido a atracar a una dama, surgió un tiroteo entre la policía y el atracador y lamentablemente un disparo impactó a este señor Luis Enrique Germán y el impacto fue en la cabeza. Estuvo en el Marcelino Vélez Santana, estuvo luchando entre la vida y la muerte y anoche murió. Lo lamentamos mucho, son las víctimas de hechos delincuenciales. Bueno, señores, atención, ahora nosotros tenemos la oportunidad de conversar con el dominicano Giovanni Tunström, quien es el propietario del negocio Ponga Latina Bistro de Minneapolis, donde pues trabajó Joy Floyd. Buenos días, buenos días, Giovanni, ¿cómo estás? Giovanni, ¿nos escucha bien? Parece que se está conectando al audio porque ya le está a nivel visual. Ahí nos escucha, Giovanni. Si puede hablar para probar que... El micrófono, Giovanni, tiene que abrir. Micrófono, abre el micrófono, Giovanni. Lo tiene en mute. Si puede activar el micrófono. Giovanni Tunström. Sí, yo creo que Lea va a tener que comunicarse con él para que... El micrófono, Giovanni. Vamos a ver si activa el micrófono. Que lo tiene en silencio. Que lo tiene en silencio. Él es el propietario de este... Ajá, mientras Lea se comunica con él, nos llamaba la atención porque Lea nos dice, él es dominicano de Cabrera. Y dijimos, pero ¿cómo? Con ese apellido, ¿verdad? Con ese apellido. Nos dice que el padre era norteamericano. Sí, pero vamos a decirle a Giovanni que en la parte inferior hay un micrófonito. Solamente haciendo clic ahí lo activa. Es eso, activar el micrófono. Ah, perfecto. Pero está la señora. Está dele, está. Llegó su gesto. Ahora sí, ahora sí. Tiene que ser la mujer. Hay una mujer que resuelve. Ahora sí. Hola, hola. Hola, hola. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, asistente. Qué bueno, qué bueno. Buen día, señor Giovanni. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted de allá? Bueno, bien, bien. Giovanni, acláranos el apellido. ¿Cómo es? Tomström. 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 Su padre era extranjero. ¿Su padre de qué nacionalidad tenía? ¿Su padre de dónde era, Saki? Mi papá nació aquí en Minnesota. Él es americano, es sueco. Ok. Ah, americano, sueco. ¿Qué tiempo tienes allá en Estados Unidos? En Mianópolis. 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 Yo tengo aquí, llegué aquí en 77. Agosto 18, 77. Tengo 40 y pico de años. Usted es de Cabrera. De Cabrera. Sí, Cabrera. Ajá. Ok. Madre Dominicana. Correcto. ¿Desde cuándo tienes este negocio? Yo abrí a Conga en el 2000. Tengo casi 20 años. Ok. Ok. Y nos puede hablar de su relación con George Floyd. Desde hace, ¿qué tiempo le conocía? ¿Qué tiempo trabajaba él en su centro? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo contrató? ¿Cómo todos oídos para escuchar? Ok. Yo contraté a Floyd, George Floyd, por un anuncio que puse en Craigslist, buscando seguridad, para Conga Latin Bistro, que es un club latino que tiene restaurant, bar y discoteca, y lo entrevisté. Ok. Y según la entrevista me di cuenta que era la clase de seguridad que yo quería para mi negocio. Y lo puse a trabajar el primer, el mismo fin de semana, y de hace cuatro años estaba trabajando viernes, sábado y domingo para mí. Es decir, de hace cuatro semanas trabajaba viernes, sábado y domingo, cuatro años. Cuatro años, sí. ¿Cómo te lo describiría? ¿Cómo era él? Mira, Floyd es una persona alta, fuerte. Él medía seis pies, siete pulgadas. Vimos seis, siete. Seis, siete, sí. Wow. Seis, siete. Pero era un, era un niño, un gigante con una mentalidad de niño. ¿Entiendes? Él es una persona que te saludaba con las dos manos. Muchas personas te saludan con una mano así. Él ponía la otra mano encima, las dos manos, y bajaba la cabeza. Una persona, a mí me decía, boss man. Decía, Floyd, no me digas boss man. Dime, Giovanni. Sí, boss man. Y a mi esposa le decía, boss lady. Era una persona gentil. Todos los clientes de aquí lo querían muchísimo porque él nunca era agresivo con la gente. Él sabía hablarle a la gente bien. Si había un problema entre dos personas, él se metía en el medio porque era grandote. Se metía en el medio y trataba de calmarlo. Si no podía calmarlo, el que estaba más agresivo lo sacaba afuera y hablaba con él. ¿Cumplía con su trabajo en cuanto a horario, disciplina, además? Claro. Yo te decía que él me faltó una sola vez esos cuatro años, que fue un fin de semana, y estuvo en el hospital por un problema que tenía estomacal. ¿Me entiendes? Pero a él siempre le gustaba trabajar en conga. Él venía por la comida. A veces me dice, Giovanni, tú me estás pagando, pero yo vengo aquí por la comida y la gente. A mí me encanta este sitio. Ustedes son mi familia, mi tía. ¿En algún momento conversaron sobre la discriminación racial, la violencia en contra de los afroestadounidenses? Es una persona sencilla. No se quejaba. El que me quejaba de la discriminación era yo. Él no. Él no porque él era sencillo. Yo me quejaba porque tengo un negocio, un bar, una discoteca. Ustedes saben allá cómo son las discotecas y los bares. Sí, sí. Y a veces hay problemas, y la policía viene, y la policía no quiere venir gratis, ¿entiendes? Y yo me quejaba, pero él nunca se me quejó. Él me dijo que vino a Minnesota a cambiar su vida, a dejar su pasado. Él vive en Houston, Texas. A dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Y que le gustaba mucho Minnesota. Que Minnesota es una ciudad bonita, mucha gente buena. Y que se sentía feliz. Y que aquí iba a traer a su hija. Y me pidió que le rentara una casa que yo tengo aquí. Y yo se la renté a él. Y cuando él vivía en una casa propiedad tuya. ¿Qué? Él vivía en una casa propiedad tuya. Sí, sí. Sí. ¿Qué piensas de este incidente que motivó la llamada a la policía? El hecho de que supuestamente estaba haciendo un consumo con unos 20 dólares falsos. ¿Qué opinas de eso? Eso es mentira. ¿Me dices por qué? Pero Floyd no es una persona de dar dinero falso. Porque yo lo conozco. Segundo. Esa semana él me había pagado la renta. Me llamó a mí porque estaba sin trabajo desde marzo 15. Y estaba esperando que yo abriera. Y me llamaba. ¿Cuándo iba a abrir Conga? ¿Cuándo iba a abrir Conga? Y el gobernador aquí quería. Seguía extendiendo la fecha de Alberto. Todavía no. Yo no he abierto mi negocio. Yo estoy cerrado. Haciendo take care nada más. Comida para llevar. Y él me llamaba. Y yo le decía, pues, el mes que viene o en dos semanas más. Y él me llamó y me dijo, Giovanni, consigue un trabajo en el día. Yo tengo el dinero en la renta. Ven a buscarlo. Y yo fui con mi esposa a buscar el dinero. Y me entregó todos los billetes de venta. Y ninguno era falso. Y su última palabra fue, Giovanni, o me dijo, Bossman, I really miss working a Conga. Me hace falta trabajar en Conga. Así me dijo. Y, sin embargo, la transcripción que se hizo de esa llamada al 911, el empleado adolescente, porque el propietario del negocio habló muy bien de él. Pero el empleado que llamó por teléfono e insistía que él estaba como borracho, fuera de control, que había utilizado dinero falso. ¿Usted no le da crédito a eso? No, no, no. Había dos entes más en el carro. Era un minivan. Primeramente, si yo hubo una tienda y doy dinero falso, yo me voy corriendo, si se dan cuenta, el dinero es falso. Yo no me voy a quedar ahí. Yo escuché que fue otra persona, Morena, que dio el billete de venta falso. Y el dueño de la tienda... Decía que el dueño... Se apagó otra vez el micrófono. Yo creo que... Ok. Ok, ok. No, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, continúa. Ahora sí, continúa. Decía que el dueño de la tienda... Ajá. Otra persona vino, dio el billete de falso, otro Moreno, porque esa área es mucho Moreno. Y el empleado llamó al dueño de la tienda, el dueño de la tienda le dijo, llama a la policía. Pero el otro Moreno se fue. Y como Floyd estaba al frente de la tienda, en su minivan, la policía, de una vez que llegó, lo arrestó. Y lo sentó ahí, hasta que vino otra policía. En ningún momento fueron dentro de la tienda y preguntaron si esa había sido la persona que entregó el billete de venta falso. Ok. Se ha comentado que el policía trabajaba en el mismo lugar que Floyd. No sé si en su establecimiento o en otro lugar, porque en su establecimiento trabajaba viernes, sábado y domingo. ¿Usted tiene información de eso? ¿El policía lo conocía? ¿Había una relación entre ellos? Sí. No, yo sé eso. Lo que pasa es que la gente está diciendo muchas cosas que no es verdad. Ajá. Hay otro nightclub aquí, que se llamaba, bueno, se llamaba, bueno, quemaron, el nuevo rodeo. Donde Maya era la dueña. Y ella me dijo a mí que el policía que le tenía la rodilla a Floyd, trabajaba para ella por 17 años. Derek ese. Chauvin. Y me dijo que quizás Floyd trabajó para ella unos días que ella tenía un evento grande, en las 10 semanas, un miércoles, un martes. Pero que no se conocían porque Floyd trabajaba dentro del bar y el policía estaba en la calle. Así que ellos no hubieran. O sea, que tú conozcas, que tengas información, no hay, porque alguna gente ha dicho que pudiera haber habido algo pendiente y que por eso lo trataron de esa manera. Sí, 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 no. Que tú conozcas, ¿no había ninguna situación entre ellos? No, 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 estoy seguro. Y Floyd. ¿Qué explicación hay? ¿Qué explicación hay? Si lo tenían detenido cuando llegaron los otros, ¿a qué explicación? Alguien de los que está ahí, un testimonio cerca. ¿Qué pasó? ¿En algún momento Floyd le dijo, le habrá dicho algo al policía o algo habría pasado, alguna discusión? ¿O fue simplemente el abuso total como se está planteando? Sí, lo que sucedió fue que a él, los policías, no daban la explicación a Floyd por qué lo estaban arrestando, porque él se dejó arrestar. Lo metieron dentro del van de policía. Entonces él salió y le empezó a preguntar al policía que por qué, que qué lo está pasando. Y ahí mismo había un tipo tan grandote, le cayeron tres policías y lo bajaron del minivan y lo tiraron al piso. Y ahí fue que lo asoficiaron. ¿Y cómo está la situación al día de hoy allá en Minneapolis? Aquí se está todavía protestando porque, no sé si usted sabe, arrestaron a uno de los policías, el que le tenía las rodillas y lo están sometiendo por tercer grado de asesinato. Pero nosotros no estamos satisfechos, queremos que se haga justicia y estamos todavía protestando y seguiremos protestando pacíficamente. Porque queremos que se haga justicia. Queremos que los cuatro policías que estaban involucrados en la muerte de George Floyd sean puestos presos y juzgados según su participación en la muerte de Floyd. Giovanni, ¿cuándo entiendes que ya estará abierto tu negocio? ¿En qué fase es que están allá de la reapertura? Bueno, ahora el gobernador ha dejado abrir los bares y restaurantes que tienen patio. Ok, tienen terraza y eso sí. Sí, terraza, sí. ¿Cuándo se prevé que en realidad eran los como el tuyo? ¿Cuándo se prevé? ¿No se sabe? No se sabe, no han dicho nada. Estoy esperando. ¿Ha habido saqueos allá, protestas agresivas, así como se han dado en otro estado, en Minneapolis también? Oh, sí, claro. Sí. ¿Qué piensas de esas protestas, sobre todo las que han tenido este carácter tan violento? Bueno, yo estoy de acuerdo en una protesta pacífica para que se haga justicia a George Floyd y cambio en la forma que policía trata a la gente latina, a la gente morena, a la gente de otro color. Pero no estoy de acuerdo, yo creo que tampoco George estaría de acuerdo en la violencia, en la protesta que pasa después que se van a la gente pacífica, empiezan a romper la ventana, a quemar edificios. Yo sé que la gente está brava. Yo estoy bravo, pero con violencia no voy a resolver nada. Y no estoy de acuerdo en lo que está haciendo una minoría aquí en Estados Unidos. No solo en Minnesota, en otros estados lo están haciendo. ¿Hay muchos dominicanos en Minnesota? En Minneapolis específicamente. ¿La comunidad de Puerto Rico, la cantidad que tú tengas referencia? No hay mucho como Nueva York, Miami, otros estados. Pero sí hay una minoría de dominicanos aquí. La mayoría son de Nagua, son de Bonao. Hay de otras ciudades, pero no hay mucho. La mayoría van a mi negocio, porque yo soy dominicano, mi esposa es dominicana. Ellos apoyan y están con uno. Bueno, pues, Marilena, iba a decir algo. No, darle las gracias por su tiempo, las informaciones que nos ha dado. Y estaremos pendientes a cómo continúa este caso, lamentable caso, ahora con dos vertientes, porque lamentamos una muerte, pero también hay manifestaciones violentas, que eso tendrá otras consecuencias. Y atentos también a la evolución del COVID, que pronto su negocio puede estar abierto. Bueno, pues yo quiero agradecerle a ustedes y al pueblo dominicano allá por apoyar la causa de la muerte de mi amigo. Y le agradezco el corazón y les digo que vamos a seguir luchando para que se haga justicia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Giovanni Trangston. Cuenta con nuestro apoyo. Y en cualquier momento esperamos estar por allá e ir a probar la comida de Giovanni allá a su negocio. Poder hacer un programa desde allá. Así es. Y saludos a su esposa, que gracias por su asistencia. Muchas gracias, hermano. Bueno, señores, con esta conversación, con esta conversación, despedimos nuestro contenido en el día de hoy. Sí, así es. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Cambio y fuera. El sol de la mañana. El sol de la mañana.